Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a grabarles rápidamente este task que ha salido todos estos días, ¿verdad? Se llama Self and Tiny Question. Preguntas autocontenidas. El propósito de este task es estudiar un texto que nos dan y saber si la pregunta está como bastante compuesta o bien hecha, digámoslo así, ¿no? Para que una persona lo pueda entender. Por ejemplo, puedes guardar tu progreso, pero tu progreso, ¿dónde? ¿Dónde vas a guardar tu progreso? O sea, no está explícitamente bien definida esta pregunta. Entonces, decimos que no. Son los puntuales Hotbat, Onda, Pilot entregados por Amazon. O sea, me están preguntando por un producto que sí son entregados por Amazon. Por lo tanto, esta pregunta sí está bien formulada. ¿Puedes probar el sonido? Tiene un sabor salado como alguna de las otras bebidas energéticas con electrolitos, pero ¿puedes probar el sodio? Ok, que sí puedes probar el sodio, que sí, está bien formulada. ¿Qué tipo de juegos gratis tiene? También está. Está preguntando por unos juegos y cuáles son gratis. ¿Qué tipo de DVR? Esto no está bien formulado. Por ejemplo, si te dicen, ¿qué tipo, qué cargador sirve para mi teléfono? Pero, ¿qué cargador buscas? ¿Qué teléfono tienes? ¿Sí me entiendes? O sea, la pregunta debe estar bien, bien, bien formulada para que la puedan entender. Aquí enviamos. Vamos a ver. Chévere. Seguimos bien. Vamos a ver si puedo avanzar aquí rápidamente. Están parados en un plato, pero ¿qué está parado en un plato? Por lo tanto, no. Así, chicos, eso es todo.